antes el experiente deductor no deja cenar el tío quiere aprender a cocinar si, le quiere quitar el trabajo tío, que gran plática tenés si, es que el tío no es cristiano es carnívoro o sea que el tío es carnívoro le está diciendo aña Sandra ¿por qué? quiere comer la humanidad por algo te lo está diciendo es que no estoy molestando de la pintura de ese día todavía miren ahorita antes de que empezamos a grabar para que si ustedes supieran tras de cámara viene a contagiar la cocina bueno pues buenos días a todos estamos acá en un video más bueno, aún no hemos salido todavía y les cuento que doña Sandra hoy madrugó todavía es bien temprano pues ahí está y antes de que me levantara ya estaba buenos días buenos días y me trajo una reflexión salte tío salte tío como ella vino por un propósito ya su inauguración de su casa ya son liguitas los que quedan pero yo le digo al tío yo de aquí en adelante lo que voy a hacer ya no le voy a pagar a don Bayron para que me visiten ah sí, está bueno porque fíjense que cuando le pago un bar pasan meses ya no lo viene a necesitar ya aquí tal vez por alguna enfermedad pero mira ¿qué? mientras que no hay ganado bien en cambio antes cuando yo era pobre mira vos me tenía aburrido no salía de aquí ¿por qué era pobre? era pobre ¿y ahorita Diosito? ¿qué será que me prestas 100? ¿qué me prestas 300? solo así vivía ¿verdad? como estaba cerca aquí ¿cuántos? como 15 minutos ya estoy aquí y allá estoy enfocando ¿saben lo bonito de todo? es que pues los suscriptores ya no quieren que ella ande vagando así ranchando como decimos nosotros en Guatemala así los suscriptores quieren que ella trabaje y que gane dinero y que ya no estén quejándose más de que no hay entonces desde entonces doña Sandra se le acabó el tiempo y aquí está pero ella está ay Dios que hora es se imaginan ella quisiera irse a ti ¿qué opinas vos? bien pues yo después ahí voy a sacar la papera y voy a sacar la papera no pero eso es después de mediodía sí ahorita no no después de mediodía pero ahorita es en los oficios de la casa ajá hacer limpieza bueno no sé si todavía está yendo a hacer limpieza no Juanito ya no bien está bien ya lo bajaré porque ya el 15 de septiembre se acaba el contrato y empezar nuevo bueno hermano Tony Durán un saludito para usted ahí ojalá mire hermano Tony este video porque no sé qué es hermano Tony Durán si le va a renovar contrato o ya no o la verdad no sabemos verdad pero hasta aquí doña Sandra ha tenido bien chula la casa de Juanito y tal vez algunos se molesten y digan bueno pues doña Sandra no tiene que venir a dar órdenes que se saque a esta casa pero yo les voy a decir algo ella está encargada de la limpieza y si ella le dice a don Juanito mire don Juanito eso no me gusta por favor manténgalo así pues parte de la delicadeza porque don Juanito tiene también que ponerle su parte un poquito entonces yo estoy muy contento porque doña Sandra tiene todo en orden en la casa de don Juanito y pues gracias al apoyo de la familia Durán eso es lo que ellos querían ver la casa diferente bien asiedadita y ah le cuento yo vi un una parte arriba del roperito de don Juanito donde tenía polvo y arenita le dije dígale a doña Sandra que para aquí pasa el trapo húmedo también porque de esa manera nadie la va a criticar nadie va a decir bueno pues esa señora o esa mujer cuando alguien hace bien su trabajo y lo hace con mucha responsabilidad y dedicación de que tiene que preocuparse uno de nada es como nosotros con ese cuaderno de apuntes y mire cuantos apuntes pero gracias a Dios gracias a las personas todo ha ido en orden hasta la fecha de hoy en algún momento pues quizás se nos escapa algo porque ustedes saben es bastante pero mientras uno trabaje recto nadie le va a decir nada a uno entonces ahí ella vino por una razón y como les decía yo madrugó así que Mari tiene que arreglárselas con ella ahora así que salude ahí yo ya se va huyendo me lo gasté salude mano Sandra sin voz alta pues sin miedo así como cuando usted grita y todo aquí está nuestra casa se vale y yo le bendigo a todos verdad a todas las personas verdad que siempre me han apoyado siempre verdad y gracias a Dios estamos en de la fiesta ya de la abogación de la casa entonces por necesidad vengo hasta aquí de hermano Pablo dejé un placer del trabajo pero todo el mundo así tiene que ser hay trabajos pues porque oiga dejé los niños como hoy no tienen clase van los dejé bien adornados y que venden le digo yo y ellas siempre me hacen caso porque es para todos no solo para mí no sé para ellos también verdad y para que ellas se aprendan trabajar también como yo he sido trabajadora verdad y gracias a Dios y todavía sigo trabajando hasta que Dios me da la fuerza hasta el Señor me dice bueno trabajo mucho hasta aquí descansar descansa ya pero no de muerte ya cuando ya están mis hijos grandes entonces descansen solo ustedes saben no se sabe conozco un muchacho un señor que decía así estaba su hijo como el tabito y decía ya voy a descansar mi hijo un día usted va a ser hombrecito y me va a mantener le decía el patojito que muera el niño si papa si si en conclusión tuvo un puño de hijos y usted lo mira y ahí anda vendiendo el pobrecito para arriba y para abajo y un día lo encontré y le digo y le digo yo se acuerda lo que usted decía si usted pero míreme al revés me salió porque en vez de que ellos me mantengan yo los tengo que estar manteniendo y mejor no me hubiera dicho nada y le digo yo viole que los hijos no hay que ponerles todo servido porque los hijos no aprenden a trabajar a los hijos les tiene que costar tienen que aprender a valorar porque si no un daño les hacemos nosotros a ellos si usted mire mi hijo su mujer se acaba de componer y yo tuve que pagar porque no tenía el pisto y él está más grande de edad tiene como 55 años entonces sale por eso lo que usted dice ya cuando mis hijos creen que ya no voy a trabajar depende como usted los eduque si porque si todos les ponemos ay dios mi hijo así es descansar ya no quiero trabajar apenas va comenzando y dice que no quiere descansar como una hermana lleva el trabajo y ya pierde y el tío también ya pierde la universidad del trabajo me está apoyando hermana está mejor todo me pone mal el tío ya lo voy a poner mal yo también Ya, al principio lo puse ¿De qué? Que pone las candidas para arriba El expediente de hierro No, que dijo usted que carnívoro Que no sé qué tal Ay, caballo Ay, ay, ay Y vengo a contratar a la chela Ay, ¿de lo que es? Es que primero tiene que Tirar línea para allá Para el otro lado Si, ese sí es cierto Si le dan permiso A chela Sí Porque si ella puede decir Sí Con mucho gusto ahí voy a estar Pero que tal el esposo le dice No No, porque Porque no va Y como igual De igual manera Las mujeres tienen que estar sumisas A sus maridos también Sí, porque si ella se va Y el marido le dice que no Sí, no Va a haber problema Cuando voy a llegar allá A Guatemala Te voy a jalar el pelo Qué bueno que el pelo Que se va a poner a esa mujer Que te hizo sacar desde aquí hasta ahí A mi me va a ir a dar el pelo Decían las personas El día del cumpleaños de Doña Chela Decían Sería bonito que el esposo De Doña Chela estuviera ahí Las personas piensan verdad Que el esposo de ella está aquí Pero le da vergüenza salir en las cámaras Si supieran Este es más molestón que yo todavía Pero no está aquí No, y decían ahí verdad que Que él no está aquí Por eso es que Él no sale en cama Que soy madre soltera No, el esposo de ella No está aquí en Guatemala Si él está por ahí Él está Está trabajando Ahí está haciendo el desayuno Esa clase de comida Les va a hacer cuando Él venga Lo malo es que Dice que No nos va a avisar Nos va a avisar Cuando Ella regrese 15 días después De una gira Por ahí con él Ella sabe de dónde Va El caradote